Podrían ejercer la orden de aprehensión contra el ex gobernador Reynoso Femad de Aguascalientes. Bien, se levanta la sesión. Me está a través de Twitter aclarando Luis Felipe Bravo Menas, presidente del PAN, lo siguiente. Armando Reynoso Femad fue expulsado de Acción Nacional por ladrón y porque siendo gobernador de Aguascalientes, gobernador panista, se alió al PRI Nacional con copia para López Dóriga. Es falso presentarlo como panista. Acción Nacional lo repudió y el trífelo regresó dos veces. Bien, lo que yo dije, yo me refería al ex gobernador panista. ¿Qué es lo que fue? Fue un gobernador panista, ya no es gobernador, ahora es ex gobernador panista. Aunque no sea actualmente, como dice Luis Felipe Bravo Menas, panista. Dice que Acción Nacional lo repudió y el trífelo regresó dos veces. No entiendo esto de que lo regresó dos veces, quizá al PAN. Bien, tengo este dato más respondiendo a Luis Felipe Bravo Menas, presidente del PAN, que dice es falso presentar a Reynoso FEMAT como panista. Acción Nacional lo repudió. Pues resulta que esta nota es del 12 de... Del 12 de junio de hace un año. No, del 12 de junio, es 12 de enero, ¿verdad? 4 de enero de 2012. 4 de enero de 2012. Ordena al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación restituir derechos de Luis Armando Reynoso FEMAT como militante del PAN. O sea, sigue siendo un militante del PAN. No es falso decirle ex gobernador, presentarlo como panista. Es la resolución del tribunal. Bueno...